Surge bien para ganar Ferreira por detrás y vuelve a recuperar la pelota de Defensor Sporting que va, la tiene por este lado Balboa, juega para el Isari, se vuelve por la izquierda, va Valiente, rebate, gol, gol, a Marta Vesuvio, gol, gol, gol de Defensor Sporting, Valiente lo hizo, una combinación fenomenal en ofensiva, toma la voz a Mela V, la definición del 21, el gol de Valiente a los 10 minutos del primer tiempo, se pone en ventaja la viola, gana el fusionado, gana Defensor Sporting, lo hizo Valiente Defensor Sporting, 1, Danubio 0. Golazo Defensor Sporting, esperaba, ha tapado el equipo de Marcelo Méndez, esperando, recuperaba Pelota, lo hace y apoya Notable, con quien está jugando de pivote y jugando de primera, que es Valboa, lo habilita Notable a Valiente, le define de primera a la izquierda, le busca el primer palo a Boycochea, temprano en el partido, pega primero la viola, golazo, y coloró. Sport, 8.90. Avanza con la pelota Valiente, domina el 21, lo presiona Ferreira, el toque para el medio, para Lofito Rodríguez, lo supera la pelota Lizzari, vino para Duarte, atención, peligro, remate, está, gol, gol, Amarga Bisubio, gol, 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 de Defensor Sporting, lo hizo Duarte, en el arranque, en el comienzo del segundo tiempo, a los dos y medio del complemento, Danubio todavía se estaba acomodando, y Anderson Duarte, el hombre gol del conjunto de Vioneta, vuelve a marcar, para poner el segundo y encaminarse a la victoria, golpeó en el arranque del partido, golpea en el comienzo del segundo tiempo, Defensor Sporting se está quedando con la punta del intermedio, le gana Danubio 2 a 0. Decisiva la banda de Defensor, en el primer tiempo valiente, ahora Anderson Duarte, ganándole la espalda a Kevin Lewis, que se duerme en una fiesta terrible, el pase parecía ser para Balboa, ahí fue el número 10, Defensor que define de primera, muy parecido al primero, y el partido que se empieza a encaminar, golazo, de Cololó. Sport, 8.90. Bueno señoras y señores, pasó a ganar Defensor Sporting, gana 2 a 0 el equipo de Méndez, acá controla la pelota con el cochillo que devuelve. No existe en la chiquita, pinza el macro, macro mercado, cuanto más compras, menos pagas, macro es negocio. Va controlando el valiente de Will Lewis, saca, viene el esférico por aquel lado y por bajo, ahora Juan de Dios pintado, el toque atrás, la tiene Matías Rocha, Rocha va abriendo la cancha por la izquierda para el ojito Rodríguez, gana la viola 2 a 0. Ahí va el ojito, toca para valiente, juega atrás para Pérez, pero la va soltando para el ojito Rodríguez, cambia de frente por la derecha para que aparezca Lizari por aquel lado, ahí está el 8, marca y quita bien Silva, se queda con la pelota Lewis, va Darubio, va, pierde 2 a 0 y busca remontar este trámite adverso. Saca la pelota Lewis, Lewis entrega por la izquierda, corre Cruz, en el área May, en cara a Cruz, surge para ganar la pelota Darubio, el centro que va, lo tiene May y está, ¡gol! 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 ¡Gol de Darubio lo hizo May! A los 5 minutos del segundo tiempo, se recupera rápido el equipo franqueado, cuando la diferencia de dos goles parecía hacerse de cuesta arriba al equipo del Coco Conde, el contragolpe de la izquierda, error defensivo, se olvidaron de May y apareció el goleador de Darubio para marcar su noveno gol en el campeonato, lo hizo May, es partidazo a esta altura, gana la viola 2 a 1. Gran parte del gol de Darubio tiene el mérito de Alejo Cruz, hizo una gran jugada de por izquierda, se sacó dos hombres de encima, tiró un centro perfecto para la llegada de May, que entró solo, lo único que tuvo que hacer fue zambullirse en el área chica para conectar de cabeza, reacciona rápido Darubio, después del segundo violeta, ¡golazo! ¡De Cololó! Sport, 8.90 Bueno señoras y señores, gana Defensor Sporting 2 a 1, ahora hubo falta sobre Rodrigo Pérez, que parece recuperarse, aunque con alguna dificultad, habrá tiro libre para Defensor Sporting en su campo, 6 minutos ya tenemos del segundo tiempo, gana la viola 2 a 1, hay tiro libre para el conjunto local en su campo. ¡Gracias! 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 Gracias.